La directora de Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Joana Gelbes Ascanio, indicó que desde este martes 26 de julio y hasta el miércoles 27, se realizará la jornada de indemnización que tiene como epicentro el municipio de Ocaña. Más de 1.700 millones se entrega la entidad, nuestra entidad, la Unidad para las Víctimas, a los municipios del Programa de Desarrollo Territorial, PEDER, que se encuentran en la zona del Catatumbo. Alrededor de 200 personas afectadas por el conflicto armado son las beneficiarias de estos recursos. También podemos resaltar que en lo corrido de la vigencia 2022, nuestra entidad ha venido entregando las cartas de indemnización administrativa con unos montos importantes. En la zona del Catatumbo, alrededor de 40 mil millones de pesos, en los municipios de Sardinata, Teorama, San Calixto, Convención, Jacarí, El Tarra, que han sido beneficiados de este proceso de reparación individual. De igual manera, en la zona de Ocaña, donde se han entregado a más de 1.900 personas unos giros importantes en indemnizaciones, que superan los 15 mil millones de pesos. Y seguidamente, pues la ciudad capital, que es la receptora de toda la problemática del Departamento Norte de Santander, que ha llegado a recibir alrededor de 37 mil millones de pesos en lo que va de la vigencia 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!